Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente de la República, comió en privado con los empresarios que integran el Grupo Monterrey, donde pactaron colaborar en al menos tres de los siete proyectos prioritarios para el siguiente sexenio. Te puede interesar, AMLO destinará 500.000 MDP para siete programas prioritarios en una reunión calificada por el tabasqueño como muy buena, extraordinaria. Hablaron del crecimiento económico y acordaron que los integrantes del Grupo Monterrey invertirán en el programa. Jóvenes construyendo el futuro, la construcción del Tren Maya, el desarrollo económico en el Istmo de Tehuantepec, donde se abrirá un canal comercial entre Asia y la costa este de Estados Unidos, así como la reforestación. Se dio en muy buenos términos, muy buena la relación, muy buena, extraordinaria y hablamos sobre lo que se requiere para sacar adelante al país, de que haya crecimiento económico. Que haya trabajo, que haya bienestar. ¿Cómo unirnos todos para lograr que haya progreso con justicia en México? López Obrador. El encuentro fue planeado por el futuro jefe de oficina de presidencia, Alfonso Romo, aunque la invitación la realizó el exlíder nacional de Morena justo después de que terminaron las campañas. Para afinar los detalles del programa de gobierno, ya habían dialogado con EICSE, el Consejo Mexicano de Negocios, la Concanaco y la Canaquintra, solo les falta del norte del país. Como ustedes han venido observando, desde antes de la campaña, el sector empresarial ha estado muy cooperativo, ha sido crítico-constructivo porque se vale la crítica constructiva y este es uno de los caminos para entusiasmar a México. Para poder crecer y darle bienestar a millones de mexicanos Romo Garza estuvieron presentes Rogelio Zambrano, presidente de Cementos Mexicanos, Enrique Zambrano, presidente de Proeza, Armando Garza Sada, del Grupo Alfa, Federico Toussaint, de Grupo La Mosa, Eduardo Garza, de Grupo Frisa, Juan González, presidente de Maseca, Juan Garza Herrera, presidente de Caintra, Tomás González Sada, presidente de Quizza, Yadrian Sada, presidente de Vitro, entre otros. El también dueño de Grupo Vector informó que esta es la primera de varias reuniones que sostendrá con la cúpula de negocios Reggio Montana. En septiembre viajará a Monterrey para platicar con 4.000 empresarios, pero por ahora, solo habló con los dos integrantes del grupo que aglomera a varios de los hombres más ricos de México. Local AMLO, ofrecía a los empresarios que no subiré impuestos local rechaza a Kuitlau a que estar en desventaja en preferencia electoral política en tres años. El PRI, para el museo, por Fibrio Muñoz Gledo.